Se entrega detalles de la investigación por parte de las autoridades y de lo que pasó también esta denuncia. Unos jóvenes fueron atracados en un parque, pero además de esto fueron secuestrados. Por varias horas estuvieron retenidos. Adelante Angie. Aníbal, muy buenos días. Pues mire, esta banda está compuesta por tres hombres y dos mujeres quienes abordaron este fin de semana con arma de fuego a tres jóvenes en un parque de la localidad de San Cristóbal. Pues a todos le robaron sus pertenencias y a dos de ellos los retuvieron durante varias horas. Precisamente nos acompaña uno de los familiares de las víctimas. Buenos días, cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno, el sábado anterior estando los tres muchachos en el parque San Cristóbal, a la espalda del Centro de la Felicidad, aquí en la localidad Cuarta de San Cristóbal, los tres muchachos fueron abordados por cinco sujetos, tres varones y dos mujeres, los cuales con armas de fuego los amenazaron, les quitaron sus celulares, sus pertenencias, pero lo más grave de todo es que se llevan a dos chicos durante tres horas. No se sabe con qué fines. Pues muy tristemente dentro del parque, pues imagínense, ya no se puede estar ni siquiera dentro del parque, la inseguridad que está, la ola de inseguridad que está en Bogotá. Esto es un mensaje para la alcaldesa mayor, para el comandante de policía, la localidad Cuarta está siendo sujeta a una serie de atropellos por parte de estos vándalos. Acá, en la roca, donde estamos situados, es constante el asalto a las residencias, a los habitantes, para los mismos vehículos. Está terrible la situación de inseguridad, la ola de inseguridad acá en la localidad Cuarta es gravísima. ¿Cómo logran ellos liberarse de esta banda? La niña y el otro chico, aparentemente lo que se cree es que ellos, es a hackear las cuentas mientras hacen todo eso, es que los retienen. Luego los dejan libres, es un nuevo uso operandi de ellos, pienso yo, y según lo que dice varia gente, porque esto está sucediendo cerca de los colegios. Entonces es también un llamado para los padres de familia que tengan cuidado con sus hijos en estos, digamos, con este modo operandi de estas bandas. ¿Cómo se encuentra su familiar? No, él se encuentra psicológicamente mal, imagínense, ya con él está, son dos veces que a él le han robado, de la misma forma, con arma de fuego y todo. La chica, pues, obviamente está mal, mal psicológicamente, porque es que ya dentro de un parque los chicos no pueden estar, la inseguridad es total. ¿Con arma de fuego los amenazaron? Con arma de fuego dentro del parque. Entonces uno no entiende que si uno va, deja a ir a los chicos a un parque como el de San Cristóbal y ocurran estas cuestiones. Muchas gracias. Pues bien, las autoridades están recolectando los testimonios de estos jóvenes para dar con el paradero de esta peligrosa banda que al parecer tendría en la mira a los jóvenes. Continúen con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.